Yo querría comenzar contando que fui inquilino, como la mayoría de los jóvenes en esta ciudad de Buenos Aires, cuando decidí ir a vivir solo y se independiza de los padres, difícilmente pueda tener un departamento a su disposición. Así que yo fui inquilino en la década del 80, cuando se iniciaba el gobierno de Alfonsín, y cuando empecé a alquilar pagaba algo así como un tercio de mi sueldo, yo me había recibido de ingeniero, y llegó el famoso plan austral, y el plan austral congeló los sueldos, congeló todos los precios, pero no congeló los alquileres. Entonces todos los meses se me actualizaba por el índice de inflación, y lo que era un tercio de mi sueldo, después pasó a ser la mitad, y para colmo cada dos años se me vencía el contrato, o tenía que renovar, muchas veces no lo podía renovar, porque no quería el propietario, tenía que pagar nuevamente una mudanza a la inmobiliaria, los depósitos y todo lo demás, carcomidos por el proceso inflacionario. Bueno, realmente quedé bastante traumatizado con mi experiencia como inquilino, y en ese momento yo decía que si no tuviese que alquilar sería una persona feliz. Después cuando dejé de alquilar me olvidé de eso, pero en ese momento realmente padecí mucho. Y realmente estamos pasando por una situación muy mala en materia económica, los alquileres han aumentado un 40% cuando los sueldos recién están discutiendo la paritaria. Se le hace muy difícil a una persona que quiere iniciar un alquiler, reunir esa masa de dinero, tal vez 20.000 pesos o más, para iniciar un contrato, o cuando tiene que renovar porque se le desactualizó el depósito, hay que pagar las comisiones, los gastos que también se los cobran a los inquilinos. Entonces es una situación muy difícil. Entonces planteamos en la legislatura, dado que la Cámara Inmobiliaria había sacado una resolución, donde autorizaba a las inmobiliarias a cobrar entre uno y dos meses de alquiler. Decirle que pueden cobrar entre uno y dos es decirle que cobren dos. Obviamente eso es lo que realmente sucedía. Y desconocían la ley de la ciudad que en una cláusula transitoria planteaba que tenían que cobrar el 4,15%. Entonces nosotros planteamos que esa cláusula se incorpore al cuerpo de la ley para que la legislatura ratifique su voluntad de que lo que tienen que cobrar las inmobiliarias son el 4,15%. Llegó un consenso sobre un texto de ley que incorpora todos estos aspectos. El 4,15%, el 1% y los contratos de mayor plazo. De manera que somos realmente optimistas por lo que puede pasar en la legislatura. Y también quería comentarles que tenemos presentado otro proyecto porque la ciudad de Buenos Aires entrega subsidios para la gente que está en riesgo de caer en situación de calle o está en situación de calle. En la ciudad tenemos un albergue que se llama Feliz Lora donde se trata de recuperar la situación de esas personas. Y yo estuve con ellos y me decían que en situaciones de crisis, como ellos recuerdan obviamente era del año 2000, 2001, mucha gente que es de clase media cae en situación de calle por no poder renovar los alquileres, porque pierden el trabajo o por una situación parecida. Y que con el subsidio de la ciudad fácilmente se recuperan. Este aporte que es más o menos por 6 meses de alquiler quedó congelado en los valores del año 2008, que eran 1.700 pesos. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto de declaración para que el gobierno actualice estos montos porque lo que vamos a enfrentar ahora y que recién empieza es una situación económica muy conflictiva. No tan grave tal vez como lo que fuera del 2001, pero sí mucha gente, doy un ejemplo, una persona que tiene que renovar su contrato y es despedido, hemos tenido cerca de 100.000 despidos, pero bueno, cómo hace, cómo hace. Entonces me parece que allí la ciudad tiene que intervenir y por eso estamos tratando este otro proyecto. ¿Qué rol ocupa el inquilino en este entramado? Es aquel que entonces tiene que esperar que estos grandes negocios inmobiliarios les diga cómo tienen que vivir en la ciudad, cuándo tienen que vivir en la ciudad, qué tienen que pagar para vivir en la ciudad y sobre todo, hasta cuándo van a vivir en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en otras ciudades del mundo, los inquilinos tenemos otras formas de habitar la ciudad. El Estado, como en el caso de Uruguay, es el garante de los inquilinos, porque en Europa, para intervenir en el precio del mercado de la vivienda en alquiler, se construyen viviendas estatales para ponerlas en alquiler y entonces así intervenir en este juego que hace el mercado de subir los precios de la vivienda. Porque los contratos, como por ejemplo en Italia, tienen un sistema que se llama 3 más 2, que quiere decir lo siguiente, se firman contratos por 3 años, pero los que alquilamos podemos decidir unilateralmente si hemos cumplido con todas las obligaciones del contrato, extender ese contrato por 2 años más. Hoy recibimos una muy buena noticia y es que en la ciudad de Buenos Aires, como decía el diputado, hay una ley que no se cumple, una ley desde el 2006, 2007 es, donde las inmobiliarias tenían que cobrar un mes de comisión, no la han cumplido nunca, desde 2007 hasta hoy. El objetivo principal que nos pusimos fue terminar con el robo del mercado inmobiliario hacia los inquilinos, que tiene que ver con la comisión inmobiliaria. En vez de cobrarse un mes de comisión, en la ciudad de Buenos Aires se cobraban, hasta el día de hoy, dos meses de comisión. Esto es 2 millones de pesos por día que se le robaba al sector de los inquilinos, que transferíamos nosotros al mercado inmobiliario de forma ilegal y en negro. Hoy un juez de la ciudad ha dicho que ninguna inmobiliaria de la ciudad de Buenos Aires puede seguir cobrando dos meses de comisión, que tienen que empezar a cumplir la ley, que tienen que cobrar un mes de comisión, y que si no, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad, que es quien controla la actividad inmobiliaria de la ciudad de Buenos Aires, tiene que pagar una multa diaria de 20.000 pesos. La importancia de avanzar en la regulación de estos contratos formales, evitando los abusos de las inmobiliarias, porque si no, mucha gente cae en los contratos informales, que son los hoteles y son las villas. Todo lo que se puede hacer para facilitar el contrato formal, como él decía, las garantías por parte del Estado, los créditos que puede otorgar el banco, en este caso el Banco Ciudad, la reducción de las comisiones inmobiliarias, eso hace accesible el alquiler formal y limita toda la informalidad, porque los que tienen que caer en los hoteles o tienen que caer en los actividades en las villas, están en una situación muchísimo peor. Así que esta noticia que él nos traía es realmente alentadora, más el trabajo que están haciendo en el Senado de la Nación, porque hay cosas que exceden a la legislación de la ciudad y que tienen que pasar por el Congreso, como son los contratos a más largo plazo, y que nosotros de la ciudad no lo podemos hacer.